En cámaras de seguridad quedó registrado justo el momento en que dos hombres intimidan con arma de fuego a los empleados y clientes de un establecimiento comercial en la Comuna 17 al sur de Cali. En las imágenes se ven cómo los hombres se pasean por las afueras del lugar antes de entrar al establecimiento. Ya en el interior, uno de ellos se arremete contra un hombre que compartía en la mesa con una menor de edad y sin importar la presencia de la niña intimida al cliente con un arma. Mientras tanto, el otro sujeto acechaba en otra de las mesas donde se encontraban dos mujeres y un hombre departiendo. Una tercera mesa no se salva del accionar de los delincuentes, quienes salen huyendo por entre las rejas del lugar. Tras su captura, fueron llevados a la estación de policía del barrio El Caney y luego presentados ante la fiscalía. En el sector de la Comuna 17 llegan tres sujetos con armas traumáticas, hurtan a todas las personas que están allí, los celulares, diez celulares en total. Gracias a la información oportuna por parte de los ciudadanos, logramos la captura de los tres sujetos y la recuperación de los diez celulares. En el procedimiento policial se les incautó un arma traumática y diez dispositivos telefónicos de las víctimas.